Por fin llega lo que tú estabas esperando Bailazo sonidero de lujo Mano a mano México vs New York Llega la presencia del auténtico Rey del Sabor Desde México Sonido Rolly Mix Vamos recordando esta melodía y dice Rolly Mix Toda la familia Artis Toda la familia Torres Santiago Que nos acompaña desde el Distrito Federal En un encuentro con el Mago Mayor de New York Sonido Magia Magia Manny Lucero Como dice Manny Lucero A nuestro Ramos ya Échele Vaniloso Viernes 23 de Octubre Club Cocobongo New York Que presenta este gran evento Además la presencia de los sonidos de la urbe de hierro Sonido Nueva Rumba Sonido Master de Miguel Sánchez Sonido Seabay Y sonido Black Phantom Además celebrando los cumpleaños de Abigail y la famosa güera Tiques a la venta en Zapaterías México Información a 917-756-2570-348-392-5155 El encuentro Nueva York contra México Rolly Mix y sonido magia en Club Cocobongo Miernes 23 de Octubre No te lo pierdas Allá nos vemos Estamos No te lo pierdas Gracias por ver el video.